El primerito que firmé delante de muchos de ustedes Delante de ustedes, o sea, mi firma fue un hecho público notorio comunicacional, aquí está Aquí está la planilla, yo soy el número uno, aquí está Enrique Capriles, cédula de identidad, domicilio Baruta, Estado Miranda, mi firma y la huella Fui a chequearme ahora, con mi cédula de identidad, no firmante Aquí está, ¿ustedes están tomando la foto? Tómela bien, por favor Aquí está Entonces parece que supuestamente Me decía Juan Carlos, porque es que aquí dice Nicolás Maduro Moros Que yo leo una U Bueno, hay que ver todas las jurradas que dice Maduro O sea, si fuera por un tema de errores, bueno, imagínese usted, ¿no? Ahí está el jefe de la jurrada Pero como nosotros, esto es un tema muy serio No fue que nosotros pusimos aquí El ciudadano burro Maduro No, nosotros no pusimos eso No podíamos haberlo puesto Pero nosotros, esto es un trabajo serio Aquí está Los datos Entonces, supuestamente Según me decía Juan Carlos ¿Por qué es que encontraron Confundieron Una U La U Con la O Entonces eliminaron Completa la planilla Completa O sea, aquí los 10 firmantes los excluyeron A todos los que están aquí Empezando por este servidor que les Que lo sepa Especialmente Los señores de los medios internacionales El que les habla Fue excluido Aquí está para que usted la revise A ver si yo cometí algún error ¿Qué es esto? Este es un proceso transparente El CNE Que yo veo la señora Lucena Hemos cumplido Mire El Consejo Nacional Electoral El día de hoy Son 41 días 41 días Sale hoy a dar la cara Después de 41 días Cuando para esta etapa Tenían 5 días 5 días Se llevaron 41 días 5 días nada más Que era lo que establece Es lo que establece Porque está vigente El reglamento Han violado el reglamento Una y otra vez Y esto yo Tengo la obligación De informarlo Porque El Consejo Nacional Electoral Tiene que garantizar El ejercicio De nuestros derechos Tiene que darle viabilidad A lo que está establecido En la constitución Bueno Fíjense Los datos 100 mil personas Fueron Invalidadas Sus firmas Voy a decir Unos casos Que son emblemáticos Por ejemplo El vicepresidente De la Asamblea Nacional El diputado Enrique Márquez Él firmó En la Asamblea Nacional También Como ustedes Creo que algunos También recogieron Bueno La planilla Decía Distrito Capital Decía la planilla Aquí arriba La entidad Distrito Capital Y él firmó Bueno Le estaban recogiendo La firma En el Distrito Capital Porque la Asamblea Nacional Queda en el Distrito Capital Y él colocó Su domicilio Porque él vota El diputado Enrique Márquez Él vota En el Estado Zulia Él es diputado Además En el Zulia Bueno Le invalidaron Su firma